La miseria nos asfixia En un retraso permanente El crimen y la violencia Que se han tomado las calles No hay lugar a donde ir No hay forma de escaparse No estamos atrapados En un mundo de mercado La miseria y la ignorancia Cabinan siempre de la mano La falta de preparación Es como una maldición Si no eres nadie No vales nada Y esa es la verdad hermano No estamos siempre Al borde del abismo Hundidos en problemas Que no tienen solución Y los de arriba Malditos cerdos cretinos Que siempre nos aplastan Con la cruel explotación Se tragan los impuestos Se roban el presupuesto Otro maldito valle en esta calle Ya no hay perdón Ya no hay perdón No estamos siempre Al borde del abismo Hundidos en problemas Hundidos en problemas Que no tienen solución Y los de arriba Y los de arriba Malditos cerdos cretinos Que siempre nos aplastan Con la cruel explotación Se tragan los impuestos Se roban el presupuesto Otro maldito valle en esta calle Ya no hay perdón Ya no hay perdón Trabajo y las despal System